Habrá conexión energética entre la península ibérica y Francia, pero no será a través de los Pirineos, como pretendían inicialmente España y Portugal. Esta se dará a través de una tubería submarina que una a las ciudades costeras de Barcelona, en España, y Marsella, en Francia. Una solución alcanzada en Bruselas que parece agradar a los tres países involucrados y que entierra de una vez por todas el Mitcat, proyecto al que Emmanuel Macron se oponía rotundamente, pese a la presión ejercida incluso por el canciller alemán Olaf Scholz. El corredor de energía verde, Barmar, servirá en un futuro para el transporte de hidrógeno verde, pero a corto plazo funcionará como gasoducto que cubra las necesidades energéticas del mercado europeo, afectado por la escasez de gas proveniente de Rusia. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recordó que su país es uno de los integrantes de la Unión Europea con el mayor número de plantas regasificadoras de gas licuado y, como tal, puede ser solidario en materia energética y dar respuesta a la demanda del resto de países del bloque. Los detalles sobre los plazos de la obra, sus costes y el reparto de estos se irán definiendo en estas semanas y en una reunión de Emmanuel Macron, Antonio Costa y Pedro Sánchez el 9 de diciembre en la ciudad española de Alicante durante la cumbre Euromed, que reúne a los nueve países mediterráneos de la Unión Europea.